No es demasiado grande, siempre es lo que te voy Ya ni el ganas, ya ni el asalte venir Por eso, oh, oh, oh Todo un canso en el rufo Caerá del olor Caerá del olor No me apague No me apague No me apague No me cansé No me apague 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 No me apague